Arrancamos, sí, ayer, y vamos a trabajar durante enero y febrero la pretemporada, los días lunes, martes, jueves y viernes. A partir de las 8 entrenan los que es juveniles, y después a las 21 horas ya empiezan los chicos de primera división, más rey femenino. El 21 de marzo empiezan ya todos los torneos de mayores, hay que ver el de juveniles, porque está el campeonato argentino, que eso afecta un poco, sobre todo los que están con chicos en el seleccionado. Y una vez que termine eso, yo calculo que en abril ya empezaría el torneo de juveniles también. Lo otro sería el de femenino, que generalmente trabajan un torneo al mes, es decir, una vez al mes tienen un encuentro, supongo que en marzo ya se empezará también con eso. La cama esta de juveniles, la división más grande, que son los 16 y 17, quedan 2 o 3 años y ya después seguirían en primera. Es decir, que venimos laburando con tiempo, así como la pretemporada que empezamos temprano, es para estar tranquilos y llegan a marzo ya, sobre todo con lo administrativo, que es la evaluación médica que hacen los chicos, cuando es el día con el tema de cuotas y esas cosas. Pero, y lo competitivo, ahora como empiezan más temprano los torneos, a mediados de febrero ya están jugando amistosos todos. Inclusive nosotros ya tenemos confirmado para primera división y juveniles y llegamos con el volumen de chicos necesarios, 22 sería de febrero con Carlos Paz. Y después se sigue con Brinkman, otro equipo que se ha invitado y nos quedan 2 o 3 en confirmar. Así que cálculo que vamos a lograr casi lo ideal de jugar unos 3 o 4 partidos antes de empezar el torneo. Y la expectativa nuestra es crecer, desarrollar en primera la segunda división, que es la intermedia, que es fundamental. Y sobre todo trabajar en el crecimiento de lo que es juveniles y también Rayo Infantil. Estamos muy abocados en eso, los objetivos apuntan para que crezca en volumen y cantidad de chicos, ¿no es cierto? Lo otro, bueno, que ya están en torneo, el año pasado debutaron, cumplieron con toda la fecha, hay una base ya de chicos, y la verdad que sorprendido, porque ayer el primer entrenamiento ya arrancaron 20 chicos, es decir, pleno verano. Eso es positivo. Yo creo que este año vamos a implementar un sistema nuevo como para quitarle una carga horaria que tienen los chicos, que son de primera, y que tienen que trabajar en los diferentes grupos de tareas, y que también están entrenando a las juveniles. Nosotros entre los 3 y los 18 años va a ser el objetivo fundamental de sumar gente ahí, que son los que han empezado ahora. y el sistema nuevo tratamos de que vengan un día a la semana a colaborar en el club, que es la forma que trabajando todos se progrese.